¿Dónde está Huesa? Huesa, Huesa, Huesa Se lo damos en 3, 2, 1 En serio piensan que con mecha yo voy a perder a Gaya Están escuchando rapear una persona que mirando para batalla En serio piensan que este rapero tiene la talla O que el tatuaje en su cuello va a resistir alguna medalla En serio piensan que no le fallan puedo tirarle cosas personales Pero ese no es mi modo de ganar batallas Yo no tengo idea más que el freestyle hermano como una playa Grano de arena y la arena se tiene no se ensaya Él me habla de deportividad y me encanta como debe entrenar en soledad Imaginate que me da pena porque verdad que yo no entreno Y eso no es vergüenza ajena me gusta saber que yo soy la razón por la que entrenan Y aún así no consiguen llegar a este nivel de escena Lo voy a abrir por la mitad y espero que su corazón sea dulce de leche Para compartirle patalena Mecha prepara la pena Porque si no comes hoy no tendrá su última cena Imaginate lo que le duele que no nieve Pero si fumó nieve se hace la L en la muñeca aunque le duela Y muere porque el corte es vertical Una vez No se salva si el corte no es horizontal Lo que importa no es que se anime a cortar Es que si yo estoy hablando todo se corta igual ¡Tiempo! ¡Ey que pare cállate tachado que tú sabes que yo soy el mejor del condado Tú te aferras al pasado porque ya te superé y eso te duele demasiado Lo siento La sacaste pa' ponerle condimento Porque afuera apoyas mi proyecto Y me dices cosas que no me dices adentro Está mal, entiende Real ante el instrumental No hay que mentir Siempre la verdad a la cara me la tienes que decir Porque si te complicas Porque rapeas contra mí te achitas Para mí solo eres unas papitas Que pasa extrañaba a su padre Quería ver mi carita Por favor Por eso es que yo le meto Te felicito si ganas por completo Pero yo salí campeón sin ni una falta de respeto Por eso es que lo creo Y ahora ustedes lo verán en el video Cómo sería comprado si es que él gana ese torneo En 3, 2, 1, quieto Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa hombre? Fuiste pobre, fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si yo no yo maniobro De falta tamaño bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo, rompo el contorno Así me adorno Yo soy real, yo soy solo un orgullo Yo no sé que ni real Por eso es que te rompo Yo soy rapper con líricas Este está de adorno No lo soporto, me reconforto La pego así me abrindo entre los combos Como redondo Yo no redundo, te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente Me demostré que soy docto Soy devoto de lo mío Me río De estos rappers Son solo críos Creo que no hay escape Para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate, chocolate Tiempo Tiempo Es el turno de asesino Un asesino y no arriba Ah, ah, derriba, flaco Asesino, estás listo Tres, dos, uno Tiempo Cuando yo llego Toditos se callan Los skaters por aquí se hallan Pues van a entender Esto es la batalla Tu nombre es de censo Deberías llamarte Ryan El de Red Bull Tal vez lo puede conocer Alguien como tú Ay, mi hermano Pa' que no les queda duda Pobre niñito Hasta necesita ayuda Ay, mi hermano Mira qué desperdicio No vas a poder Contra Mauricio Ahorita tú le haces el juicio Pero la camisita Y el pantaloncito Lo acomodó el misio ¡Cabrón! Así que me la pela Mi hermano Aunque te duela Lo hace como la abuela Siempre arreglan al niño Cuando va para la escuela ¡Oh! ¿Cuántas más? Mi hermano Yo soy el as El asesino En el compás Tu asno Mejor ponte a trabajar Última Última y le gano Viste en tiempo real Mi hermano Mi hermano Aquí soy el mejor Cómo me criticas Y hasta quieres vestirte Como yo ¡Para arriba! ¡Ah! 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 No seas tan bobo Dilo ahora o no Cambiaste al Inver Maldito idiota Cambiaste a Inver Por force Cambiaste una rata Por otra ¡Ah! Así que tranquilo Última Vengo para matarlo Y esto lo aniquilo Oye Menor Te perdono Porque ahora ya sabes Quién es el real Heredero al trono ¡Tiempo! ¡Ah! Menudo nivel ¡Ah! ¡Ah! Dentro de Chile La rompió entera Mano Si tú representas Yo en la liga La rima más violenta ¿Qué te pasa? ¿Qué te presentas? ¿Cómo que no gritan? ¿Te quieres? ¿No hay cuenta? ¿Tú qué haces infeliz? Ey, guía No te pongas a reír Que tú no bajaste Porque tenías que subir Gracias a que yo rapeo Tú estás aquí Me hablas a mí de barrio El terrio me habla de escenario Por mí empieza la parranda Tú empezaste en Lima Yo he empezado en Pacanga ¡Sí, señor! ¿Qué te pasa? Pregúntale a Papicha Dormimos en su casa El barrio nos veía como una amenaza Cinco raperos en una media plaza ¡Sí, guía! ¿Me hablas de cultura? Pa' mí estos están por la fura Lo que dices no me agrada A ti los serenazgos nunca te botaron a patada ¿Estás seguro? Este raperito está hasta el culo Yo soy Jota, el número uno Viejo, yo te dije que tenía futuro Atenea, Efe ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Se lo damos a la cuenta? Tiempo Yo llego, le pego Yo llego, le pego en el ego What's up en mi torno es un juego Este tiene pinta de pájaro loco Pero una gallina sin huevo A diferencia tuya Yo a la gente sí la hacemos Voletir ahí al estadio Y ese flota sale más forzado Con Pinochetín Estamos dando a prueba ¡Oh! ¡Oh! Así que es fácil Mi rimas hicieron ágilé Por eso contigo me gilé Este no entiende tu tirashet Yo tiro desh Gente muriendo ahogada Y otra muriendo de ser Pero Este ni siquiera sabe tirar un buen freestyle Me tiró de falopero Y sabe que es mentira Su conciencia no está limpia Yo no entiendo si ellos te contrataron Para tirar freestyle ¿Y qué pasó? Se te manchó el contrato con tinta ¡Oh! Eso pasó, ya estoy chato De estos raperos hipócritas Tiran pelazo el rato Por el pico el contrato El formato Y Urban Rooter Y total de la serena Soy hijo ilustre Ilúdreme los zapatos ¡Oh! Así de simple Simplemente Pa' tu simple mente Guay yo tengo antecedentes Te traje técnica nueva Pa' que la implemente Tu rap suena tan simple Y el mío sin precedentes ¡Última! ¡No entiendes! Guayo, llamen al bartender Estoy sacando shimpa, Guayo Ponte antibarra Que pena que en el freestyle No tienen antibarra ¡Tiempo! Bueno, la turno de Chuchi Que quiera ver a mi ser estudiante Venga, que yo lo vea en herices Mira Me hablas de Nerea Sin ningún motivo Pero a ti tu Nokia Te dejó por tu mejor amigo ¡Oh! ¿Será como lo que te has vendido? Eres como pinta Las chicas no quieren jugar contigo ¡Oh! La verdad que yo soy selecto No sabe ratarse lo demuestro Que putada que es un sur Es perfecto Y que tu historia Te dejase por un arquitecto ¡Oh! ¡Oh! Por favor Sí Por favor Que de ti se está en este día Le das algo de coca y se lía ¡Díselo! Le das algo de alcohol y se lía ¡Díselo! Más detrás de la polla mía ¡Ja! Tu boca así Que huele a cantarilla La usas para entrenar Todas las costuganillas ¡No te creo! Ya lo sabes ¡Ja! Que todo en serio No hay quien me pare ¡Ja! Tú hueles mal compadre Te huele la boca al globo La tevera en el free ¡Dame! ¡Oh! ¡Dale! Última Te parto y lo sabes Le señalas en el free Ellos se follan de suerte Ahora me toca a mí ¡Ja! Bueno, bueno, yo estoy ¡Sí, pichá, eh, mi lococón! Desapó el tarro Y se salió ¡Sí, pichá, mi lococón! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! He subido mi mierda No te escucho para nada No me voy a prestar Para tus huevadas ¡Sangre! Es sangre improvisada Él tiene sangre desde ayer Es sangre coagulada ¡Oh! Tu sangre ya está coagulada Como alguien que en las venas Se cortaba Cuando se suicidaba Y se enseñaba Y se bañaba Con la esperanza De que su familia sea salvada ¡Mafia siciliana! Ya la dije, pana De otra manera No como tú Mi mamá nera Igual clavada Cambió la terminación Y que esté estructurada Con la sospecha De que nadie sospeche nada ¡Ay! Esperando una leve esperanza Rimas preparadas Ante falta de confianza ¡Ah! Uso el cerebro No el diafragma de la panza Porque aunque entrene y entrene Nunca me alcanza ¡Oh! Yo me mato Y ellos pagan mi fianza Tú te matas Y es por tu desconfianza Eres mi hermano Pero me lanzan No que siempre me abrirían Las puertas de tu casa ¡Último! Tú me empujas El Gil te abraza Yo le ayudo Y él me rechaza ¡Oh! Diego ¿Qué pasó? Ni siquiera Judas Había sido otra caidor Pon tus manos en el cielo ¡Gracias! ¡Mátalo! ¿Cómo le voy a hablar del amor? ¿Te enseñan sus patrones? Hablas de amor viendo tus relaciones. Tu novia no puede ver las competiciones porque está en el hospital jurándose los moratones. ¡Por mi madre! Esa es la verdad, en fin. Y me llamaba Cabezón el Sweet. ¿Cuándo eres el que peor se porta aquí? La cabeza que me sobra es la que te falta a ti. ¡Díselo! Me llamaba Nano arriba. Solo de Nano me tira. Qué putada que sea Nano en la liga. Pero para verme en la tabla hay que mirar hacia arriba. ¡Ah! ¡Eso es que es un putador! Sobre Nano y Cabezón. Porque hoy le podía tocar a Ciro, le podía tocar Lord. Y nos iba a tirar el mismo minuto a los dos. ¡Sí, hombre! ¡No te cojones! Yo sí te reviento. Hasta en el minuto de ataque te contesto. Se callaba a ti y a mis haters al mismo tiempo. ¡Holy shit! ¿De verdad? Yo gano en esta pista. Y si se coge de presión por las batallas que hay en el freestyle. Después de esto se va, se ha cesado masoquista. ¡Sí! 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 No quieren saber quién me gana, lo tienen en esa imagen. ¡Ay! 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 ¡Ay!